hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos soy Miss Helen y que vengo a hacer pues mira aquí tengo algunas cositas preparadas pintura y que vamos a hacer hoy pues vamos a decorar el globo que hace poco me habéis visto que os enseñe cómo montar de cría con rigo ese pedazo globo de madera vamos que quedó precioso pues vamos a empezar a decorar vamos a ver lo que sale aquí tengo las piezas que sujetan la cesta y tengo la cesta vale es lo primero que voy a pintar esto es muy sencillo le voy a dar una capa a todo de una imprimación blanca multi superficie vale que tiene bueno he comprado este bote más grande porque yo tengo un gesso pequeño y para este tipo de cosas pues necesitaba algo más grande entonces bueno pues es al agua y no tiene olor y bueno pone que sirve para multisuperficie y bueno pues vamos a utilizar esta muy fácil ir pintando y ya está y dejando secar todavía no tengo muy claro cómo lo voy a decorar entonces pues bueno lo que voy a hacer es hacer esto pintarlo de blanco todo y luego ya iremos viendo si le pongo papel por fuera o si le pongo pasta de esta textura o yo qué sé la verdad que no lo tengo muy claro pero al principio sí que le quiero dar una mano de blanco para que todo esté igualado y tenga una base clara no tenga este color madera por eso ya os dije que no lo iba a enganchar ni lo iba a pegar por ejemplo esta parte ni nada por si lo quería pintar o forrar una cosa os digo si no lo habéis montado os recomiendo que a la hora de pintar tengáis cuidado y no vayáis a meter mucha pintura en las hendiduras en las cosas porque porque luego si esto lo llenamos de pintura pues luego al encajar las piezas vamos a tener problemas porque no va a encajar bien daros cuenta de que si lo llenamos de pintura pues no hay el mismo espacio se queda más pequeño entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta yo el otro trabajo que hice de de río el tanque que me visteis del día del padre lo hice así lo monté y luego lo pinté es verdad que es más fácil montar pintar las piezas por separado pero bueno yo lo voy a hacer así bueno pues voy a abrir el bote de pintura voy a preparar un poquito todo y ya vuelvo veis como empiezo a pintar que no tiene nada todo el mundo sabéis dar una mano de imprimación una o dos la que queráis pero bueno digo por si alguna no lo ha hecho nunca bueno pues que me veáis un poco pero lo haré todo fuera de cámara y iré dejando fotos como hice anteriormente porque ya sabéis que no tengo espacio sobre todo es que es enorme este y no me cabe aquí yo tengo un tipo de pequeño entonces lo vamos a ir haciendo así de poniendo fotos cuando crea que debéis de ver algo y así lo vamos a ir viendo así que dejarme que abra y la pintura y empiezo ya y venimos bueno pues aquí tenemos ya la pintura preparada le están dando unos meneitos y nada tan fácil como darle es que no tiene más mira está un poco aguada no sé si es lo normal porque yo siempre uso gesso y el gesso es más el gesso es más de esto como se dice más gordo una textura más gruesa pero bueno si no pues le damos dos capas y ya está ya os digo que es que como no sé si lo voy a forrar si lo voy a pintar si voy a no sé lo que voy a hacer pues digo mira le doy una capita todo y así nos queda todo más igualadito y mejor y esto es esto ya me habéis visto en otras ocasiones hacerlo y no es más que ir extendiendo bien la pintura ya os digo con cuidado de estos bordes para que no luego no tengáis problema a la hora de poner las pestañas y las cosas también os digo que si bueno no habéis podido evitar darle un poco más de pintura y se os ha llenado una hendidura o cualquier cosa le pasáis una lijita un poquito de lija y ya le quitáis eso que es sobre y ya está que tampoco es la muerte vale no os preocupéis tampoco por eso simplemente pues que tendréis que trabajar un poquito más esto no lo voy a pintar los bordes porque como esta pieza va por arriba pues me ahorro ese trabajo entonces vamos a ir pintándolo bien si queréis agilizar el proceso pues le dais con pistola de calor para secar y si no pues nada dejáis secar las capas y ya está es que no tiene más y luego ya una vez que esté todo pintadito de blanco pues pensaremos a ver cómo hacer si poner una pintura encima si decorarlo de alguna otra manera bueno ya iremos viendo esto esto hay que disfrutar el proceso e ir pensando cómo nos gusta dónde lo vamos a poner o para quién va a ser a lo mejor no es para nosotros y tenemos que tener en cuenta los gustos de la persona a la que se lo vamos a dar así que bueno pues ya veis ya está dado el interior esperamos que se seque si queremos darle más manos le damos y si no pues lo hacemos así bueno voy a seguir pintando yo a mi ritmo y ahora cuando ya esté todo pintadito os lo enseño también tener en cuenta que voy a pintar el globo la parte de arriba grande así que os dejaré una foto de cómo queda todo pintadito de blanco para que lo podáis ver y vuelvo vale así que nos mováis vuelvo con vosotros y bueno así está quedando bueno esto es con la con el gesso vale digamos con la imprimación que yo le he dado ha quedado así tampoco me he querido esmerar demasiado porque ahora lo voy a pintar con otra cosa y luego la parte de aquí lo voy a poner papel también os dejo una fotito por aquí para que veáis que todas las piezas están igual que éstas bien pintadas con él con el gesso así que os lo dejo por aquí ahora en cuanto a la pintura pues tengo este color café que que utilicé ya con lo de estaba empezado con lo de este con lo del tanje y es un color muy bonito que me gusta mucho luego tengo estos este papel era una hoja de éstas de Papers for You de la colección pastel boots que todavía tengo alguna y tengo éste que imita madera y he cortado pues unos trozos para ir pegándolos aquí vale que pasa que bueno pues no es color madera es color pues el que veis es color gris pero bueno luego se le puede dar algún toque en marrón podemos hacer cositas es que me parece que puede quedar muy mono si lo ponemos así vale y parece que está entero de madera o sea a mí me parece que puede quedar bastante bien así que yo he cortado los trozos como lo he cortado bueno podéis medir el trozo del cuadrado que hay o bien como he hecho yo he puesto aquí la hoja y he marcado y he dicho por aquí corto y de largo he dicho por aquí corto y listo que tampoco me he complicado más vale así que bueno yo creo que el interior le voy a pintar de este y luego tengo este otro color que es un color yo que sé no sé ni cómo explicaros pero creo que le puede ir bien es el color sándalo de Amelie lo que pasa que me da miedo si pinto todo el globo con esto si me va a dar porque la verdad que lleva bastante cantidad de pintura entonces si no me da pues tendríamos un problema entonces no sé porque también tengo esta de aquí que es el blanco antiguo que es así como como un crema bueno es que no está está sin abrir y no sé yo si nos puede quedar bien o es muy claro me gusta más estos tonos o este o este otro así que bueno en verdad el interior de la cesta me da igual porque luego con lo que le voy a poner no se va a ver vale entonces bueno el interior me da más igual pero toda la parte de lo que es el globo sí que me preocupa que no me dé con esta pintura así que bueno lo mismo empezamos a pintar vale como hemos hecho antes cogemos la pintura y a pintar es que no tiene mayor misterio vale vale en cuanto al papel exterior pues nada es ir pegando es que tampoco tiene mayor misterio entonces voy a pintar todo bien de marroncito vale que quede curiosito y ahora cuando ya esté pintado vengo a poner una de las caras del papel con vosotros para que lo veáis y ya el resto pues lo hago yo fuera de cámara para no aburriros así que bueno veis ahí voy pintando pues nada a pintar todo el exterior también voy a pintar por aquí creo yo porque claro también podemos quitar la pieza y ponerle papel pero lo veo más complicado así que yo creo que lo voy a quedar pintado todo de marroncito y también por aquí y los bordes y todo así que dejarme que haga esto y bueno bueno pues mirar así va quedando esto veis lo he pintado todo no se aprecia bien vamos es esta pintura de aquí que se llama coffee creo que era sí coffee y bueno queda muy bonita aquí no se aprecia bien por el color pero es como un marrón grisáceo también y oye no queda mal así que está todo pintado por dentro vale y luego esto no se va a ver pero bueno siempre hay que dejarlo bien puestecito a ver ahora vamos a coger los papeles vale vale y voy a darles un poquito con una lija veis voy a dar porque no se porque la cizalla me está cortando mal a pesar de que la cuchilla es nueva pero bueno si os pasa como a mí pues bueno lo dejáis así bien pulidito y os aseguráis de que encaja bien está bien enrasadito y todo vale vale luego quiero poner esta que es igual veis así para luego saber dónde va vale vamos a echarle pegamento vale le ponemos pegamento y y ahora lo vamos a extender bien que pasa ya sale mejor ahí bueno también lo podéis extender por el papel que también podía haber hecho eso no sé por qué me ha dado a mí por echar la cola aquí era mejor haberla echado en el papel pero bueno ya que lo he echado aquí pues continúo pero vamos que lo echáis en el papel y queda perfecto también vale que quede todo bien impregnado de cola así que si si a vosotros lo hacéis como yo y queréis ahorraros la imprimación en este lado yo es que no sabía lo que iba a hacer entonces pues digo bueno pues lo imprimo le doy imprimación en todo y ya luego decido si le quiero poner papel si no entonces bueno pues este paso nos lo hubiéramos ahorrado porque si luego va a ir empapelado pues no necesitamos poner imprimación a ver voy a coger un trapito aquí y lo vamos pegando bien por todos los bordecitos y por todos los lados y ya veis que no tiene nada que seguir poniendo cola y pegando el papel que hemos cortado previamente a la medida así que pues nada voy a seguir poniendo el papel en las cuatro caras y ya os enseño como queda la cestita ya está forrado es que no tiene mayor complicación mirar que bien ha quedado he ido siguiendo digamos la línea del dibujo y es que parece todo de una pieza vale es que está vamos me ha gustado mucho el color como veis es diferente pero bueno como este también va a ser diferente pues bueno o si no pinto con este esto ya veremos a la cesta pues le quiero hacer algún detalle más como para integrar mejor el color y tal pero bueno como no sé si lo voy a hacer todavía o no no sé lo que voy a hacer pues yo creo que lo voy a dejar así ahora mismo lo voy a dejar así y lo que voy a hacer es empezar a pintar pues la parte de arriba del dibujo vale voy a poner esto aquí porque así me evito manchar el cristal que esto luego me toca limpiarlo y vamos a coger una de las piezas de arriba y ahora toca pintarlo voy a elegir ya os digo este color que es el color sándalo y vamos a ver si me da dios quiera que me dé porque ya sabéis que esto hay está la parte de abajo también hay que pintarlo por dentro y por fuera en fin en que lleva a su tiempo por aquí no está pintado porque como esto va a ir pegado pues no lo he pintado pero todo el resto si va a ir pintado así que vamos a empezar voy a aprovechar todo lo que haya y voy a intentar estirarlo lo mejor posible mirar el color como es es un color muy bonito la verdad que me gusta mucho este color y bueno vamos a ver cómo queda todo el globo pintado de este color también pues para darle un toque diferente no el típico de siempre mirar aquí no se aprecia bien el color pero la verdad que es muy bonito pues nada esto es lo que vamos a ir haciendo ahora pintar toda esta pieza tanto por dentro como por fuera de este color y la parte de abajo del globo la que forma la otra parte pues también y pues intentando no gastar mucha pintura para que con este botecito nos repara todo bien estiradito y nada esto es lo que vamos a ir haciendo así que dejarme terminar y vuelvo porque bueno pues pintar todos sabemos así que lo vamos haciendo hay que relajarse hay que hacerlo con cariño no lo hagáis con prisa no hay prisa si lo termináis en 7 días en 7 días si lo hacéis en uno mejor pero si tardáis pues oye esto lo importante es hacerlo con cariño y que quede bien bonito y que disfrutemos del proceso y luego cuando lo hayamos hecho digamos que bonito ha quedado así que venga lo voy a ir haciendo tranquilamente y vuelvo bueno pues aquí ya he pintado todo del color que os dije vale del sándalo es un color muy bonito aquí no se ve exactamente el color que es no es marrón no es morado es como un yo que sé una mezcla también en la cesta que lo había pintado de marrón esto lo que he hecho es pintarlo también del mismo color para que todo vaya a juego vale y luego bueno pues también he pintado toda la parte del globo vale como no lo veis bien os dejo fotito por aquí para que veáis que todo va del mismo color vale espero que lo estéis viendo bien y bueno pues esto es todo en cuanto a pintura ahora lo que tenemos que hacer pues es un poquito ya forrar el globo y decorar un poquito más la cesta porque bueno así la veo yo un poquito sosa así que vamos a empezar a forrar lo que es el globo y vamos a hacerlo con tul mi idea es hacerlo con tul así que bueno vamos a ver cómo queda y dejarme traer las cositas y ya vuelvo con el tul y ya retiro esto y nos ponemos con ello bueno chicas pues a ver aquí tengo ya el globo vale que ya habéis visto que estaba todo pintadito y ahora lo que quiero hacer es forrarle con el tul entonces lo voy a quitar de aquí y quería explicaros un poco a ver porque claro mi idea era forrarlo entero con el tul ¿qué pasa? que no lo puedo forrar entero que no lo puedo forrar entero porque en este aro grande de aquí van enganchados los palos para engancharlo a la cesta entonces no puedo engancharlo porque lo he probado y con el tul no entra la madera entonces lo que he pensado ha sido dividirlo en dos como esto va separado pues he pensado pongo el tul aquí lo meto un poquito por aquí ¿vale? respetando estos cachitos para luego meter por ahí el cachito de unión y dejando un cerquito por aquí muy finito para que no tenga todo tul y tapar esta parte y luego la pequeña taparla también meter el tul por ahí y tapar esto el tul ya visteis en un hall de compras de Temu que compré este que no sé si se aprecia pero tiene un poquito de brillo y bueno pues la idea es esa como quede no lo sé entonces voy a cortar un trocito de tul para ponerlo por aquí y así ya podemos trabajar y voy quitando trastos del medio y a ver cómo queda esta parte además aquí le quiero poner una luz que va a ir pegada aquí entonces pues bueno tengo que ver la manera de que luego esto yo lo pueda levantar y pueda coger la luz entonces vamos a ver cómo lo vamos haciendo dejarme recoger corto el tul y vengo a ver cómo lo pone bueno aquí estoy con el tul he cortado un trocito que cubra más o menos toda esta parte ¿vale? y que estoy haciendo pues como os he dicho quiero tapar todo esto con tul ¿vale? así y lo quiero hacer pues en dos partes porque si no pues no puedo enganchar la otra madera entonces nada lo que estoy haciendo a ver porque se me está llenando todo de pegamento es poner un poquito de pegamento por aquí por los filitos ¿no? y ya ir estirando el tul e ir poniéndolo por aquí para que quede pues lo más estiradito posible y que no haga formas ni haga nada entonces bueno pues es simplemente ir viendo pegamento no lo pongáis todo para que luego esto pues lo podamos pegar aunque esto es muy finito es que esto no nos va a impedir para nada en que luego quede todo bien pegado ni nada pero bueno para que luego para que vamos a poner toda esta tela ponemos un filito por aquí lo justo para que quede bien pegadito y ya está entonces lo que estoy haciendo es poner en los cuatro lados he puesto un poco de pegamento aquí y un poco de pegamento aquí ahora voy a poner como en una cruz un poco de pegamento por aquí luego cortar el sobrante ¿veis? y que vaya quedando todo pues lisito lo más lisito posible fijaros que todo tenga tul por todos lados y que vaya quedando pues eso estiradito y tal aunque no sé si seguir así o ponerlo por todos lados voy a seguir mi idea principal que era ponerlo aquí como en cruz entonces voy a echar a ver estamos aquí pues un poquito de pegamento por ejemplo aquí en este ladito y así pues ya vamos aguantando el tul estoy poniendo block para que quede bien pegado y vamos poniendo el tul bien estiradito ahí nos ayudamos un poquito con el dedo para que se quede ahí pegado ¿veis? y ahora ya lo vamos viendo que todo quede bien estiradito porque hombre lo podemos mover porque esto no es inamovible como es tan finito ¿veis? para que quede más tiesito para que quede más estirado ¿veis? lo movemos un poquito y así ya va quedando ¿veis? estiradito luego claro nos vamos a llenar de pegamento hasta en las pestañas pero bueno todo sea para que quede bien bonito esto lo podéis forrar con lo que queráis le podéis poner tela le podéis poner papel le podéis poner lo que se os ocurra pero claro por ejemplo en papel forrar esto es complicadillo ¿eh? porque bueno pues tenéis que tener más paciencia y esto pues simplemente es pegarlo y estirando es una tela que la puedes ir tú adaptando perfectamente o sea que que no hay tanto problema creo yo vamos a ver ya a medida que vamos haciendo ¿veis? vamos dando la vuelta vamos estirando ¿veis? ahora ya que está como de las cuatro esquinas unido pues ya simplemente es ir estirando y pegando aquí debajo haciendo algún pliegue si se necesita ¿veis? así que bueno pues voy a ir haciéndolo voy a ir pegando todos los bordes cortar el sobrante para que no quede tanto filo y vuelvo y os lo enseño bueno ¿veis? así va he ido haciendo por aquí plieguecitos y estirar o cortando el sobrante para que no quede pues tanto tul por aquí como veis esta parte no está pintada porque como va a ir luego pegada al aro grande pues no he querido pintarla porque luego pues cuesta también más pegar y como sé que es una zona que no iba yo que no se ve pues no hace falta pegarlo todo vale hay algunas partes que han quedado más gorditas espero que no tenga mucho problema porque claro he ido haciendo pliegues sobre todo a lo mejor intentando que coincidan en estas zonas y bueno pues ha quedado así a lo mejor no sé si lo podéis apreciar he intentado que los pliegues queden aquí vale y bueno pues ahora es ir un poquito pues adaptando lo que vemos que no nos gusta que esto está un poquito pues estirarlo un poquito más y ya le vamos dando algún toque de pegamento ¿veis? y ir poniendo ves aquí ha quedado un poquito así pues los tiro un poquito hacia abajo lo meto ahora es ir dando los toques para que ya quede perfecto y luego como luz pues no sé si os acordáis en un hall de compras que os enseñe esta luz que mirad se puede pegar lleva sumando vale porque como no tengo punto de luz pues quise comprar esta y mirad que tiene varias intensidades no sé si lo apreciáis a ver aquí aquí se apaga aquí se enciende aquí no lo apreciáis pero tiene varias intensidades y la quiero pegar aquí porque es que además viene que ni pintada esta se puede encender y apagar aquí mirad lo bien que viene la lucecita la pego ahí y ya quedaría quedaría la luz aquí veis y como es tul pues se va a ver perfectamente la luz vale entonces pues esta era la idea que yo tenía pero esto lo pegaré ya a lo último no vaya a ser que falte algo vale con la parte de abajo vamos a hacer lo mismo vale donde tengo la parte de abajo que está aquí aquí está la parte de abajo este es el aro donde va a ir pegada la parte de arriba y la parte de abajo entonces esto va a ir metido aquí como veis en las muesquitas estas que son las que unen con este pinchito de aquí vamos a tener que hacerles un pequeño corte voy a coger la tijera pequeñita y le vamos a hacer espero que no se vaya a ir el tul a ningún lado le vamos a hacer un pequeño cortecito para que pueda entrar fácilmente la mosquita de la madera y si no le ponemos un poquito de pegamento por aquí para que no se deshilache esperad un momento que lo corto mirad veis hay que dejar un poquito la abertura para que enganche ahí entonces bueno ahora lo corto yo mejor vale es ir cortando este cachito y lo justito para que nos entre la mosquita de madera no me estáis viendo nada pero vamos simplemente cortar ese poquito para que la mosquita de madera nos entre entonces esto a ver dónde está la mosquita esto va aquí la mosquita está aquí y voy a engancharlo lo veis y colocarlo bien la otra mosquita también luego ya como va a ir pegado pues y ahora hay que poner tul en esta parte vale y ir remetiéndolo por aquí entonces es lo que vamos a hacer ahora ir poniendo el tul en esa parte así que vamos a quitarlo todo otra vez dejamos las cosas luego iremos ya retocando toda la parte del tul vamos a quitar esto luego tenéis que tener cuidado porque claro con la pintura pues las cosas engordan un poquito y hay que tener pues más cuidado vale ya está quitado el aro y ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a pegar el tul por aquí también haciendo un huequito para que este piquito nos entre porque ya sabéis que ahí es donde va enganchada así que nada voy a hacer lo mismo voy a cortar un trozo de tul lo suficientemente grande para que me cubra todo esto y cuelgue por aquí vale en este caso tiene que colgar por aquí vale así que nada voy a hacer eso y vuelvo bueno ya he recortado un trocito y lo que voy a hacer es mira he hecho una mosquita aquí un cachito de he cortado un poquito y he metido aquí aquí he hecho lo mismo he cortado un poquito y he metido ahí ahora irá pegadito vale y ahora lo que voy a hacer es pegarlo por todo alrededor y luego cortaré el interior vale cortamos el interior una vez que esté pegado y luego ya el exterior no le voy a hacer nada simplemente lo voy a poner así y con un lazo o algo lo ataré aquí abajo o con una cuerda y entonces ya quedaría eh enganchado el tul vale así no hay que hacer nada y luego si quiero quitarlo para poder cambiar las las pilas de la lámpara o lo que sea pues simplemente desato el lazo ahora así meto por aquí la mano y llego a coger la lámpara vale entonces yo creo que así va a quedar mejor entonces ahora lo que vamos a hacer es ir pegándolo por todo el bordecito aquí aprovechando el huequito que hemos hecho pues ya sabemos este va aquí veis que el agujerito pues nada vamos pegando por todo alrededor igual que hicimos antes no dejar mucho trozo vamos a ir pegando por aquí para que no se mueva el agujerito y vamos a ir echando pegamento por todo el borde para que así pues se vaya pegando el tul y mira aquí está el agujerito que nos sirve de guía y ponemos ahí y ya simplemente es esto ir echando pegamento por todo alrededor para que quede bien fijo y luego ya pues cortaremos lo que sobra y meteremos por los lados entonces ahora voy a pegar este otro trozo de aquí para que quede todo y no se mueva ahí voy a echar por aquí y vamos echando ojalá le cuesta salir ya al bloc me cuesta ahí apretar a ver dónde está el cortado aquí ahí vale y así poniéndolo a ver que no se me mancha el tul con el pegamento porque entonces vale y es ir estirando estirando bien y poniendo bien y que quede bien fijo para poder recortar el interior así que bueno pues dejarme hacer esto y ya vuelvo con vosotros mira simplemente lo que he hecho es pegar por aquí por el borde y lo y lo he enganchado aquí o sea lo he unido aquí con una cuerdecita de estas del bazar de estas de aquí porque bueno lazo no me gustaba los que tenía digo bueno pues la cuerdecita si veo un lazo que me guste pues se puede tapar y tal hay que ir hombre la cuerdecita no es muy estable pero bueno hay que ir poniéndola en su sitio veis y ya queda así más o menos luego hay que ir dándole la forma y tal incluso subirlo un poquito más arriba la cuerda para que quede más aquí bueno y ahora lo que tenemos que hacer es cortar esta parte y luego podemos incluso pegar un poquito el borde por aquí para que no se mueva tanto voy a recortar primero así veis pero es que tampoco quiero que haya tanto tul por aquí para que luego a la hora de pegar no sea tanta tela entonces ahora iré quitando pero quería que vierais esto vamos a ir recortando todo el interior así y la verdad que es que con el tul se trabaja bien porque bueno es muy muy manejable ya lo veis que le podemos dar la forma no es como una tela rígida que tienes que estar ahí sufriendo no lo que pasa que bueno se queda visto toda la estructura se queda vista toda la estructura porque claro todos los palos se ven pero bueno yo creo que eso también le da un toque un toque pues diferente y ahora vamos a ir retirando este exceso de aquí veis a ver porque con tanto tul toda esta parte para dejarlo solo con la parte esta y entonces lo vamos a ir retirando ya veis lo fácil que se corta porque esto es mantequilla vamos esto no tiene nada si me deja cortar la tijera veis y ahora incluso en el bordecito le podemos echar un poquito de pegamento si nos queremos asegurar de que no se va a mover pero vamos que esto dudo mucho que se mueva de aquí porque luego va a ir pegado al lado grande o sea que es que esto moverse no se va a mover vale quitamos bien bueno ahora si queremos le ponemos un poquito por los bordes y mirad ahora os pondré una foto por aquí para que veáis cómo queda montado sin todavía ponerle la cesta ni nada vale pero para que veáis un poquito el efecto y tal también hay que cortar el exceso de aquí abajo pero bueno no lo voy a cortar hasta que no esté segura de que lo puedo cortar así que venga os voy a dejar fotito yo creo que va a quedar va a quedar bien está quedando bonito y bueno pues ahora seguimos con el resto de cositas que vamos a ir poniendo bueno ahora he recortado este circulito que nada es un circulito de cartulina yo lo he pintado con la misma pintura que he pintado pues todo el proyecto y diréis ¿esto para qué es? pues bueno mi idea es ponerlo aquí pegado vale porque quiero cortar aquí un círculo para poder sacar de aquí unas tiras pues de de esto mismo y poderlo colgar porque claro va a ir colgado aquí hay un agujero que os comenté no sé si lo apreciáis ahí que se puede poner por aquí la bombilla con el cable y todo pero como yo no lo voy a hacer así porque esto va ahí pegado pues me interesa que esté eso ahí entonces digo bueno pues si corto esto se me va a romper y he pensado pegar esto aquí vale y ya recortar el circulito y ya pues poder sacar de aquí unas cuerdas o algo esa es la idea así que voy a hacer aquí un circulito más pequeño vale lo que sé utilizando esto mismo y voy a cortarlo ya para no tener que estar cortando ahora primero lo quiero pegar y luego ya cortarlo porque es que si no se va a deshilachar todo entonces eso es lo que no nos interesa que se deshilache entonces cogemos el circulito le hacemos así ahí ahí y ahora pues lo cortamos a ver no sé si se ha parado porque me está diciendo que tengo poca batería y entonces vamos a cortarlo con cuidado y así ya no se nos despelucha el tour o por lo menos eso creo aquí vamos a recortar esto mejor vamos a ver si la idea es buena entonces esto no me está gustando que se haya quedado así vale y ahora esto lo pego aquí con el block y ya cuando esté cortado cuando esté bien pegadito recorto el interior vamos a ver el invento si no tengo que volver a cortar tour y volverlo a hacer pero es que digo es que si no lo hago así no sé cómo sacar las cuerdas para poder colgarlo luego de donde queramos también lo podemos dejar pues fijo en algún sitio en una mesa o algo pero como luego le voy a poner la plantita que cuelga en la cesta pues digo necesito que que tenga alguna cuerda a ver porque odio que los pegamentos se queden secos y no se puede ya sacar el pegamento tienes que estar aquí luchando con el pegamento lo bueno del tul es que como es muy finito pues se pega bien lo ponemos aquí es que además es justo el el ancho de esto vamos a ver si puedo meter el dedillo por aquí para que se quede ahí pegado y ya está y ahora que vamos a hacer pues dejar que se seque voy a esperar que se seque bien el tul no vaya a ser que se vaya a deshilachar todo y ahora cuando ya esté cortado bien lo corto por aquí y ya por ahí puedo sacar las cuerdas vale así que nada voy a hacer esto y ya vuelvo y vamos a ver cómo podemos decorar un poquito más la cesta pues mirad la idea no está tan mal he abierto el agujero que nada ha sido cortar el pedacito este que como ya se queda aquí pegado pues oye no se mueve y le he metido dos cuerdas vale por aquí una por un por este lado y otra por este saco los agujeros saco las las cuerdas por aquí y ya lo que voy a hacer es hacerle aquí un nudito para que esto no se mueva y ya esto es lo que podríamos colgar en el techo oye yo creo que la idea no queda nada mal eh mirad ya se podría colgar así que bueno pues ya también he pegado la lámpara que lo habréis visto que como venía para pegar pues está pegada y ahora pues con el mando se encendería y se apagaría así que oye esto está quedando de vicio ahora voy a pegar lo que es los aros estos que llevaban vale los voy a pegar a lo que es la estructura no lo pegáis hasta que no estéis seguros de que esté bien hecho entonces voy a quitar el aro de aquí le voy a echar pegamento y lo voy a pegar todo ya porque ya creo que está bien así que dejadme hacer esto y ya os pondré una foto de cómo quede para que veáis por aquí la fotito para cómo está ya montado con el efecto de la luz bueno pues aquí estoy para decorar un poquito más la cesta lo que estoy haciendo es coger este stencil que tengo de letras que creo que le puede ir bien y le estoy cogiendo con un pincel de estos de Starzit con la misma pintura descargo y ya pues voy dando por donde yo quiero o por donde vea que bueno que me da por hacer ahí que no se mueva y le vamos dando por diferentes partes por darle un toquecito más y y veis y queda así le podemos dar un poquito por aquí arriba que las letras siempre quedan bien veis así y yo creo que le da un toque además como todo es con la misma pintura pues oye veis ya tengo hechas todas las partes y ahora le quería dar un poquito así por las esquinitas como si fuera tinta para para darle un toquecito y que quede todo como más unificado veis así nada sencillito simplemente manchar la esquinita un poquito para que no se vea pues eso tan tan blanco ahí ahí le vamos dando incluso por aquí por los bordes del papel así y le da otro toque veis como no que no quede tan 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 liso tan así como parece como envejecido como que está más rústico no o por lo menos esa es la sensación que a mí me da vale así le damos y ya está y ya está yo creo que este es un pequeño toque que le faltaba así que bueno voy a dejar que se seque y se vea bueno estoy de vuelta ya esto se ha secado también he pintado la base no se olvides de la base si va a ir colgada se va a ver si va a ir así no pero si va colgada se va a ver y tengo aquí preparado que he hecho con unos trozos de estos de madera de de las como se llaman de hacer brochetas pues y un poquito de cuerda pues he cortado esto y pues a lo mejor lo pongo de adorno en un ladito es que no lo sé porque como tengo que poner las flores que cuelgan pues entonces no lo sé también tengo la espuma esta floral vale para meter aquí meteré varios trozos para que para clavar las plantas y luego tengo estos saquitos que compré que estos son del bazar vale que entraban tres piezas y me costó 75 céntimos y les he llenado con con de esto de los guata de esto de los cojines y tengo dos vale tengo aquí dos rellenos porque esto también es muy típico de los de los globos aerostáticos entonces a lo mejor también pongo esto pero primero lo tengo que ver todo montado tengo que poner la espuma tengo que poner las flores entonces bueno os dejaré ya una foto porque claro lo mismo pongo también esta cinta que es trenzada lo pongo aquí así por ejemplo para que se vea y pongo aquí pegado el saquito pero como todavía no sé porque al poner la flor lo mismo no hace falta poner ya tanto adorno pues lo que voy a hacer primero es poner las flores las flores y ya en función de que de como quede las flores pues ya pongo lo demás así que os lo dejaré por foto y bueno espero que hayáis disfrutado del proceso que esté bonito que os guste que os animéis a hacerlo y nada que como os digo siempre suscribiros en este canal no os vais a aburrir vale hay de todo hay habéis visto vídeos de inspiración de compras colaboraciones tutoriales hay de todo así que os recomiendo que deis y os suscribáis porque no os vais a aburrir bueno pues nada espero que os haya gustado me despido y nos vemos muy 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 pronto adiós